¡Hola! ¡Washington! ¿Qué está pasando? ¡No lo coja en la seco! ¡Se quiere ver! ¡Está en la lluvia baby! Amigos de Circulation, estamos en el circo de los hermanos Vázquez, me ven maquillado, ya hace unos 10 minutos o 15 minutos que termino la función, toda la gente ya se fue a su casa, pero los pobres artistas de circo como nosotros, no podemos salir porque hay una tormenta tan fuerte, con huracanes, etc. y con truenos y estábamos esperando a que baje un poco la lluvia para no empaparnos, aparte yo traigo tenis nuevos Hey, what's up man? Big storm, no problem, we got these I'm not ready right now I'm not ready right now I'm not ready right now Happy Birthday Vince! Wooo! Good day, Sandeo! 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 Misos! One! Two! Three! Happy Birthday! Good day, Sandeo! Good day, Sandeo! Good day, Sandeo!